Un florín estabil, Miguel sí te cumple. En este periodo de gobierno con nosotros delante, PAH lo va a hacer la cartera económica para ejecutar PAH su visión para lo que trata de desarrollo económico. El líder político de PAH, señor Miguel Purié, apapia tocante nuestro aspecto económico. De manera, deputado 13 de adelante, nos parece seguir con el proceso para internacionalizar nuestra economía, nuestro país, creando una alianza estratégica arriba a todo el nivel. Damas y caballeros, es parte más esencial de la parte financiera y de parte del señor deputado 13 de bonclar adelante. Nos avisa siempre, nos no tiene problema ni con IMF, al contrario, con Holanda. Nos nota mucho el mandato de Holanda, pero al contrario, nos está parado en los puntos de vista, ahora es ahí, está comiendo en nuestro país, y ahora nos está ahí, está necesario para sobrar nuestra capacidad, no, en manera que me enviaría a rica terena financiera, está limitada, con nosotros, mi ministerio, hace una apelación arriba a Holanda, después de que nos nos hace así, nos tiene vergüenza para así, ¿no? Para sobrar nuestra, no nos está cumpliendo con lo que el pueblo aquí está exigiendo. tipo y manera de votar 13 delante ahora vota representante de pueblo no vota representante para sirve el pueblo aquí de lo más mejor posible si no tengo una puta para el pueblo que vos saqué por de de percance que está dentro tengo así esta obligación no me notan así es mi mes por tanto mientras tanto vota condena el pueblo aquí para pasar sigue pasa miseria pese nos y también se lo que está en la interés general y el pueblo aquí no está así no está así y si está necesario para sobre interés general exigir con los cinco pídeos y danza el día de crédito de holanda no está así y si no se está privatizando y no está para arriba comienza a privatizar cierto empresa más bien posible no se esté así para sobre el centro de nuestra área de privatización que nos por puse no hubo una bienestar y a comunidad aquí no está quiere como aparte manera me avisa de trabajo tan la promedga papá nos tiene cierto y dieron manera nos avisa el pro el empresa nanti que y mediano es esta vez de bailar más rápido posible está un iniciativa con gabinete puré a bien y con ahora aquí están a punto de que de realizar pero en este país ayuda para empresa nanti que empresa la mediano o ahora aquí debí una medida no con gobierno central no de premie camelia robercova a toma también problema no serio a las nata nos me ester vetaco el programa de sexta aquí por cambia la que la que nos pisa el peso pisa con empresa nanti que tindriba la lomba no tanto patuna esperanza no para otra la invertida en rama aquí no está que eres seguro del turismo y no está que eres con aquí en un minister circo el la ganar nos dice con el promoción mucho más dirigido de la misión está en también para arriba para un producto un promoción riva el mercado nunca te promete potencial para tal forma ambas cosas con los que nos turistas más a bien y está allá la ganóis vision a coge la más grande, para el turismo también va a crecer de manera que crece, pero para hacerse un programa que es un producto turístico también, también atractivo no, que no está con la calidad que nos ofrece la contrapresión razonable, pero aquí también tenemos que tener en cuenta con la competencia y el último lugar la ejecución del reporte IDB, pasó, ese es para nos, no, está el Bible con el minister sirvitorende, acepté, no está contento pero no me acepté con boca el minister compromete un mes para ejecutar el reporte aquí, año pasado por México nuestra baja, nuestra lagazo experto de Holanda viene para acelerar el proceso para el proyecto que va a ganar no, y no pasó ahora tiene cierto cosa que quizás no está duro para implementar entonces queda sin implementar en totalidad no, a compromete para ejecutar don't play lip service compromete un mes junto con para ejecutar ejecutar las cosas aquí no, para sobre esta esencial para crear la confianza el clima de inversión necesario que no sea que está imperativo para atraer inversión ya fue inversión local que está necesario para crear trabajo para sobre al fin y al cabo nos mister logra baja la cantidad de desempleo altísimo que está arriba en nuestro lugar para terminar nos somos sumamente contentos con la decisión de América para establecer una base aquí para sobre nos torcer con América que está en nuestro país como un país que camina droga que se quiere que viene en el toco de nos parte complementar todos que colaboran para el asunto que queda realizado y nosotros queremos que nos espera que nos apuntan que juntos nos ponemos otro para dar la misma dirección para no stop de para sobre un que queda realizar una idea también delante de otra nos tenemos que perder la idea con el deputado esta bien con el Constanzano y el juez arriba la idea nos podemos diferenciar de opinión arriba diferentes cosas pero nos no tenemos este de para sobre la la definición de esta falta para quien quese contribuir en la cosa positiva de nuestra comunidad y si cada quien toma over y mentalidad y no es persona pero su idea nos por llega o pileu dendona un push para adelante para nuestro país así nata con vos sostén masal día 7 de de mayo próximo y team de par con Miguel firme en timón los iba corzo rumbo para solución corzo papi y un cambio a un gobierno de acción salvaguardia florín andiano muta sumir responsabilidad partido par padre tú era nuevo confianza y determinación vota Miguel Curie con líder serio y sincero vota par vamos garantía